Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Japón, más concretamente de los japoneses. ¿Y cómo fue que llegaron a Bolivia? ¿Cómo llegaron a Santa Cruz? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1954, empezó la migración de los okinawenses a Santa Cruz. Y un año después, más de 100 japoneses ingresaron a San Juan. En 1956, fue suscrito el acuerdo de migración entre Bolivia y Japón, lo que promovió totalmente la inmigración posguerra. ¿Pero cómo llegamos a esto? Para saber dónde comenzó, nos tenemos que remontar primeramente a la era Meiji en Japón. En 1868, después de la caída de Shogunato de Tokugawa, que duró de 1603 a 1867. Entonces se prohibía la salida de japoneses y se restringía la entrada de extranjeros a Japón. Durante la era Meiji, Japón comenzó su modernización y sobre todo su occidentalización, con la apertura hacia el exterior. El gobierno Meiji promovió la política de migración, debido sobre todo a la sobrepoblación, a la falta de alimentos y a la falta de empleos en el país. La primera inmigración japonesa fue al reino de Hawái en 1868, para trabajar en las fincas azucareras. Y a partir de 1890, se incrementó drásticamente la inmigración de japoneses a Estados Unidos. Según el avance de la expansión militar japonesa en Asia, la xenofobia antijaponesa se expandió a principios del siglo XX y los Estados Unidos prohibió totalmente la inmigración japonesa. Bajo estas circunstancias, la región sudamericana se convirtió en el principal destino de los japoneses para inmigrar. El 3 de abril de 1899, arribó al puerto Callao, Perú, el primer grupo de 790 inmigrantes japoneses reclutados por la compañía japonesa Murioka, quienes fueron enviados a las plantaciones de caña de azúcar a lo largo de la costa peruana. Sin embargo, muchos japoneses dejaron las plantaciones por el maltrato que sufrían, por las malas condiciones de trabajo y muchas epidemias que azotaban las plantas. Esto lleva a muchos japoneses a buscar otros puestos de trabajo en otros lugares. Y así es como llegan a recolectar caucho, a la finca del inglés Guillermo Speedy, situada en la provincia de La Recaja, La Paz. Esta primera inmigración resultó un total fracaso, y en 1990 de los 92 japoneses regresaron al Perú, quedándose en Bolivia el señor Fujikuma Aoki, el supervisor del grupo, como dueño de tienda de artesanía de bambú en La Paz, y el señor Eimatsu Shirai como cocinero en Sorata. Luego, en 1908, se estima que los japoneses llegaron a Riberalta, donde se dedicaron a la agricultura, a la producción de arroz, yuca, tabaco, papa y mucho más. Todo esto además de la extracción de látex, y se estima que en 1911 ya vivían en Riberalta más de 280 japoneses. En 1910, los japoneses llegan a Trinidad, desde la región de Riberalta, por el río Mamoré. Su población se incrementó paulatinamente, debido a la decadencia de la bonanza del caucho. Desde sus inicios, los japoneses en Trinidad se destacaron en el sector comercial, desde la producción y venta de alimentos, hasta la administración de tiendas de abarrotes y peluquerías. Se considera que entre 1910 y 1920, comenzaron a residir algunos japoneses en Rurenavake y sus alrededores, para dedicarse a la agricultura y al comercio. En 1940, un carpintero japonés llamado Shinzo Sato, asumió el cargo de alcalde de Rurenavake, ya que recibía mucha confianza del pueblo. A la paz. Aunque se desconoce quiénes fueron realmente los primeros japoneses en llegar a la paz, En 1907, se reportaron 15 japoneses que vivían en la paz, quienes atravesaron la cordillera de los Andes desde Perú, y trabajaron como artesanos de bambú, cocineros y comerciantes, entre otras cosas. Alrededor de 1910, y debido a la construcción del ferrocarril Arika-La Paz, muchos japoneses que trabajaban en las selvas amazónicas, se trasladaron a La Paz, tras la caída de la bonanza del caucho. El 11 de junio de 1922, se fundó la Sociedad Japonesa en La Paz. La comunidad japonesa gozó de prosperidad a finales de la década de 1930, cuando más de 30 tiendas japonesas, entre abarrotes, restaurantes y peluquerías, ocuparon la zona comercial de la calle Comercio y Potosí, en Santa Cruz. Se estima que el primer japonés en llegar a Santa Cruz fue el señor José Oishi, en 1908, quien administró una cafetería al frente de la plaza principal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses en Santa Cruz administraban comercios, peluquerías, cafeterías, pintorerías, se dedicaban a la agricultura y mucho más. Pero cerca de la ciudad, fue en la postguerra, que se establecieron las colonias de Okinawa y San Juan, de los cuales sus descendientes ya llegaron a la ciudad para estudio y trabajo. El 15 de septiembre de 1956, fue fundado el Centro Social Japonés de Santa Cruz, en cuya dependencia funciona el curso de difusión de idiomas japonés desde 1972. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, el mundo se dividió en dos bandos, en el de los aliados encabezados por Estados Unidos y el eje conformado por Alemania, Italia y Japón. Bolivia se incorporó a los aliados, rompiendo relaciones diplomáticas con Japón. El 28 de enero de 1942, en 1944, a solicitud de los Estados Unidos, el gobierno de Bolivia capturó y entregó a Estados Unidos 29 japoneses como prisioneros de guerra. Durante la guerra, el gobierno de Bolivia adoptó medidas contra los países pertenecientes al eje, congelando sus fortunas y cerrando sus empresas. Esto obligó a que muchos japoneses se nacionalizaran bolivianos, o que se convirtieran en agricultores a las afueras de las ciudades, debido a la existencia de un artículo que decía, cualquiera que sea su nacionalidad, aquel que se dedique a la actividad agropecuaria dentro del país, será exento de la aplicación de esta medida. En 1945, la Sociedad Japonesa de la Paz decidió suspender sus actividades, hasta 1952, después de que se suscribió el Tratado de Paz en San Francisco, restableciéndose así las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Japón le urgía promover la inmigración, debido a la sobrepoblación de un país devastado por la guerra y sumido en la pobreza. En 1953, Japón planteó a Bolivia la posibilidad de acoger inmigrantes japoneses, enviando así diferentes misiones de inspección a Bolivia. En 1954, se creó la Federación de Asociaciones Japonesas en Ultramar, como un órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, encargada de las asociaciones de migración de cada prefectura de Japón, con el fin de conceder préstamos a los inmigrantes agricultores japoneses para comprar tierras, cultivarlas y administrarlas. El acuerdo de inmigración fue suscrito el 2 de agosto de 1956, por el viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, señor Kunio Mulchita, y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, el señor Manuel Berrao Peláez. Como dato curioso, fue el primer acuerdo que Japón concretó en Sudamérica después de la guerra. Ahora, hablemos de las dos grandes colonias japonesas que existen en Bolivia, y están en Santa Cruz. Comencemos por Okinawa. Es una colonia conformada por inmigrantes provenientes de las islas de Okinawa de Japón, que fue escenario de la última batalla de combate terrestre de la Segunda Guerra Mundial, dejando las islas en ruina y bajo el dominio de Estados Unidos. Tras conocer esta situación, los originarios de Okinawa que vivían en La Paz y River Alta, plantearon la instalación de la colonia Okinawa, logrando en 1953 el ofrecimiento de 10.000 hectáreas de tierras fiscales dentro del departamento de Santa Cruz. El 15 de agosto de 1954 llegaron a la denominada Colonia Uruma, paraíso en el dialecto de Okinawa. 278 personas del primer grupo de inmigrantes de Okinawa, seguidos por la llegada de 127 personas un mes después. La inmigración planificada hacia la colonia permitió el ingreso de 19 grupos hasta 1964, llegando a un total de 3.229 personas. La colonia Okinawa ha venido contribuyendo al desarrollo de la agricultura de Santa Cruz y de Bolivia, y en septiembre de 2002 fue nombrada como Capital Triguera de Bolivia por el Ministerio de Agricultura. La Cooperativa Agropecuaria Integral Colonia Okinawa fue fundada el 9 de julio de 1971, recibiendo en el año 2005 el premio como máximo exportador de soya otorgado por la Cámara de Industria y Comercio Boliviano Peruana de Santa Cruz. La colonia de San Juan, el señor Toshimichi Nishikawa, programó el envío de inmigrantes a Bolivia en 1954. Bajo este plan, en julio de 1955, ingresó a Bolivia el grupo denominado Inmigrantes Nishikawa, conformado por 88 personas de 14 familias, junto a 7 supervisores, quienes con hacha en mano tuvieron que realizar el levantamiento de caminos y campos de cultivos dentro de una selva virgen colmada de árboles. Después de suscribir el acuerdo de inmigración entre Japón y Bolivia en 1956, ingresaron en 53 oportunidades a San Juan, 1,589 personas, de un total de 286 familias, entre los años 1957 y 1962. La cooperativa agropecuaria San Juan de Yapacaní fue fundada en el año 1957, siendo reconocida por la producción de huevos y arroz a nivel nacional. Actualmente existen en Bolivia más de 3.000 japoneses, y aunque no existe una cifra exacta, más de 10.000 descendientes directos. Cada uno de ellos tiene una historia única, y ha contribuido al desarrollo integral de Bolivia, sobre todo de Santa Cruz, donde se encuentran las colonias más importantes de japoneses de Bolivia. Han contribuido a nuestra cultura, han contribuido al deporte, han contribuido al crecimiento de Bolivia a lo largo de todos estos años. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Sabías cómo llegaron los japoneses a Bolivia? ¿Y la importancia que han llegado a tener a lo largo de estos años? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos, y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!